Es que yo quiero amanecer, bailando junto a ti, vamos, dime Por favor que no te vas, que no te quieres quedar Bailando esta noche junto a mi No es igual sin ti, ven y quédate junto a mi Y si tuvieras como yo, bailo con esa mujer, estoy seguro que también podías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo, toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras como yo, bailo con esa mujer, estoy seguro que también podías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón, vamos a perder el control funcione T Carvas T Carvas Tó Metija Te work laninja de María больш escuela de aguaES Okay, tela de encicilizar Es el party como yo, bailando Tso Fire, ventana y cigarr siebie Ay, la noche, la noche, el anticillo y de favor Tenta, tarje. Y sé, y la noche, la noche Marinha da pipoca, joelho En janeiro, no día primero Peço dono de quequeiro Coque Xandalu da mãe, banda 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 coque Prendete, sácale chispa al estarte Prendete en fuego como un lighter Sacude del sudor como si fuera un hiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a identificar con la bacteria Pa' que te vuelva como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tienes el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que tienes que estar con el pueblo latino Me voy de reggaeton Se te va en mejor los destinos Voy debajo de la falta como un submarino Y te saca los de indio taíno Ya tú sabes esta palabra mamá En el nombre de abuelo No hay más nada para nada Que yo te voy a mentir Muy bien, muy bien Te voy a dar un aplauso Se pasaron Se pasaron Felicitaciones Muy bien